En tu corazón, la vida se hizo para ser un gran amor ¡La Nata! ¡La Nata! ¿Dónde está la Nata? ¿Se fue? ¡La Nata! ¡Él fue a esconderse! ¡Es un cobardón! ¿Dónde está la Nata? ¿Se fue? ¡Que nos vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires! ¡Que nos vamos a ir a buscar a cada lugar de la Nata! ¿Dónde está la Nata? ¿Se fue? Estoy herido, Mimita, estoy herido Se boxeó con alguien Si lo van a buscar a la provincia, no lo van a encontrar En duda la Nata para domingo Se boxeó con alguien ¿Qué te pasó, Jorge? Un pedido a Clarín Espectáculo Si van a hablar de mí, por lo menos llámenme Clarín habló Yo te voy a sacar una foto Hablamos primero del nuestro Pero, digamos, ¿no? ¿Qué dijeron? También popular Todos Pero, y pudieron que volve No, ponen que tengo un dedo en resorte Y nada que ver Y vuelvo a explicar Esto es como, piche, cuando uno le encezan algo Uno se la pasa explicándole a todo el mundo La misma pelotura Exactamente La voy a explicar una sola vez para no repetir Una cosa, Jorge Atención, porque esto es oficial, ¿eh? ¿Qué te pasó, Jorge? Pará, pará, pará Justamente, esto es oficial Claro Señores, no huele líquido Momentito, momentito Comunicado oficial, Marcelo Cadena Nacional Sí, sí, basta, no hablo mal Transmite Cadena Nacional LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina Canal 7, la Televisión Pública y RAE Radiodifusión Argentina al Exterior A continuación Se escuchará la palabra del excelentísimo primer periodista de la República Argentina Habla al país Don Jorge Ernesto Lanata ¡Vale, Jorge! Bien, si ustedes se están preguntando por qué carajo tengo este yeso en la mano El tema es así A ver, a ver Hay un líquido que recubre Por favor, le pido disculpas a todos los médicos porque lo voy a explicar mal, seguro Pero bueno, hay un líquido que recubre las articulaciones de la mano Que se llama líquido sinovial Si lo van a escribir va con B corta Sí Bueno, ese líquido aparentemente por efecto de la diarisis espesa o pasa algo Cambia de consistencia Y eso me evitaba cerrar dos dedos de la mano No uno como ponen hoy los diarios No era un dedo en resorte, no era nada de eso Entonces lo que hizo un señor que es Mazancoli Que es un médico, ayer en la Trinidad Mientras todo el mundo tenía bebés Es Agarró, me abrió la mano Y me sacó el líquido este Y no sé, ahora esperaremos que el líquido vuelva solo Me tienen que operar también la otra mano Porque me pasan las dos Pero no te operan las dos manos juntas Porque si no, ¿cómo me haces? Entre otras cosas ¿Vos cómo fumás, Jorge? Claro, ¿cómo fumaría? Acá hay gente, algún señor acá en la radio te quiere llevar al baño A ayudarme Igual acordate que más de tres Tus compañeros de trabajo estamos dispuestos A donarte líquido sinovial Si te llegara a faltar de la mano Te agradezco mucho A vos se sobra Me sobra una mano, me sobra un poco Porque tengo la lesión en la mano izquierda Con líquido sinovial Sí, pero lo de él es mucho más conchito Porque esto le pasa a quien juega el gol Exactamente Pero mirá si lo vienen a operar a Jorge De las dos manos Y el domingo con mierda Vos dándole en la boca No Lo que pasa es que acá A mañana vienen a enseñarnos la gente de protocolo Sí, pero tenemos algunos en compañía Mami ¿Qué pasó? Ya les dijimos varias cosas acá Parece que Mirta se bajó ¿Cómo que se bajó? No va, no va Los inconvenientes que tenemos que evaluar Que son A ver Primero, vos estás en condiciones físicas Dile el domingo de Mirta Sí Y si vos viene a me arrastrar hasta acá También me puedo arrastrar hasta lo de Mirta Se dejó la mano derecha libre para comer Se le va a caer toda la comida No sé Un papelón Va a ser un papelón Alguien le va a tener que limpiar la boca con la servilleta Séntate al lado Séntate al lado Hay que ponerle un babero o algo En el caso de que esto se produzca Vamos a tomar lado tuyo Claro Bueno Y le das de comer La segunda cuestión es que yo mañana Le tenés que cortar la comida Eso seguro Y ponerle un babero Porque la comida no te la podés cortar No, no, tampoco Y el título yo diría No, ayer me la cortó Lola La frase yo diría A la nata lo salvó la derecha No La segunda cuestión Tiene mal la mano Explica el asunto del domingo Que yo no lo había pensado cuando acepté la invitación ¿Qué? Más allá del problema de tu mano Es que yo mañana, viernes 21, cumplo 53 años Mira vos Mañana es el cumpleaños de Longo Bar Y cuando yo cumplo años Pareces más, Marcelo Mañana hay que tomar champán Podemos aprovechar las clases de protocolo Para tomar champán y comer algo rico Estaba pensando ¿Si quieres mirar esta mañana, hacerme un ensayo? No, estaba pensando que tengo derecho Finalmente cuando cumplo años A por lo menos tener la posibilidad De replantear mi vida Se va a operar Y mañana lo voy a hacer Si sigo, si no sigo Si sigo con esta vida Yo creo que insista con el periodista Sería muy comentado que te hicieras mujer No, no, no Eso no está Pero ese sería un cambio Ponele Sí, pero no está previsto Tiene seis meses de programa de la tarde ¿Sabes el rating que haríamos? Imaginate No es el caso No es el caso El título es La Longo La Longo No, no, no Líder de una banda Lo estoy planteando Vamos a la FM, Marcelo Vamos a la FM Todo joder Claro, ahí está Vos te haces mujer Te operas Y vamos a hacer el programa FM Mientras que sea Le voy a pedir que me dejen explicarlo A ver Me pregunto si yo No tengo derecho a hacer otra cosa ¿Vos te estás preguntando si lo que haces tiene sentido? No No tiene ¿Sería mejor tener otra vida? Sí Sería mejor tener otra vida Si hay cosas más importantes para hacer Sí Sin duda Hay cosas más importantes para hacer No nos queda Y a esta edad vas a salir Vas a salir a trabajar No, no, no Asumí, Marcelo Ya estás grande Asumí que no nos queda otra Yo no sé lo que voy a resolver Pero algo voy a resolver Tenemos esta vida que tenemos Tiene que ser un cambio de trabajo No puede ser de otra Puede ser un cambio A ver Estoy evaluando La posibilidad de cambiar Toda mi vida ¿Pensás en hacer algo decente? Nosotros Llevamos esta vida Porque no nos queda otra, Marcelo Yo les estoy hablando con el corazón En serio Sí, yo también Me pasa por adentro Y esta gente me toma en broma Nosotros pensamos solo en vos, Marcelo Les hablo con el corazón Dice Lomobardi Si estás pensando en trabajar No contés con nosotros Tengo una vida completamente No te vamos a seguir en esa locura Ya Ya bastante Vamos con vos y a tu boludo Pero no a laburar No, no, no A laburar no, eh No es la idea A ver Tengo mi vida Mi día, mi vida Mi día, mi semana Mi mes y mi año Completamente planificada Lleva 30 años robando No me puedo Willy, para un calcio Por favor Para con la indirecta Tengo, vos sabés que tengo planificado Yo me puse a pensar ayer Tengo el año entero Desprovisto completamente De cualquier posibilidad de improvisación ¿Viste? No se puede Por ejemplo ¿Entendés? ¿Ya sabés lo que vas a hacer Dentro de cuatro viernes? Seguro Todo Patea el tablero Patea el tablero Escribe el diario íntimo Con una semana de anticipación Yo tengo la solución Yo tengo la solución Está tan estudiada Y tan planificada Mi vida Que hasta tengo Ya hasta tengo planificadas Las vacaciones del 2015 No, no Tengo la solución Te juro por Dios Entonces Tengo derecho de decir Bueno, por ahí Hacete linchera, Marcelo Es un buen Hacete linchera La radio la está por comprar Dormís en la calle La radio la está por comprar La radio se vende La compra el Emir de Qatar Ah, no lo escuché Sí, sí El Emir de Qatar la va a comprar Y por ahí me raja Yo qué sé Por ahí me voy Por ahí yo no quiero hablar Por el Emir de Qatar ¿Por qué no, Marcelo? Porque no me gusta Le va a regalar un palo euro A cada uno de los jugadores Del Paris Saint-Germain Si gana la Champions Si gana la Champions Si gana la Champions Y a nosotros Si somos primeros Hemos laburado Hemos laburado Para cada uno Vamos cobrando Si llegamos a ser primeros Para lograr por años Pero ya somos Vamos a cobrar Vamos a cobrar Sí, esto lo vamos a cobrar Claro Por ahí tengo ganas Por ejemplo de levantarme Y decir ¡Obró, plomo, plomo, plomo Que cobre aluminio! ¡Botellero, marzo! Ahí está ¡Botellero, marzo! ¡Obró, plomo, 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 plomo Que cobre aluminio! Mirá, no tenés horario Aproveche patrón Sos tu jefe Señora Decís en el final Señora Te trabajás cuando querés Es que como viste La generación Z Que todos quieren ser Sus propios jefes No pagás impuestos, Marcelo No pagás impuestos Lo que quiero es ser libre Comprate un taxi 170 lucas la licencia 150, 170 lucas Y laborás cuando querés En el horario que querés Parás cuando querés Te parás a dormir la siesta En una estación de servicios Te puedes hacer resumen al pasajero Te vas a alterar con el tránsito Claro Estás a poner muy nervioso El tránsito de Buenos Aires Claro Nos vas escuchando a nosotros Como todos los estancheros Puede ser O cualquier cosa Algo que implique Por ejemplo Que un día me levanto Y digo ¿Qué hago hoy? Voy para allá Voy para allá Vamos a Miami Marcelo Vamos a Miami Vamos a acomodar autos Vamos a acomodar autos A Miami Todos quieren eso ¿No querés ser trapito en Miami? ¿Qué es para eso que se millorario? Claro ¿Viste? Igual no es una complicación Si tenés 10 palos para arriba Te podés levantar y ¿Qué hago? Estamos complicados Ser artista plástico Es una buena opción, Marcelo Si te compran los cuadros No, y si no, no importa Pero Él no dijo que quiere tener plata Él dijo que quiere ser libre Bueno, pero ¿cómo hace para vivir? Cobra los planes Claro Y te dedicas a la pintura Y te dedicas a la pintura, Marcelo Para dos meses sin laburar tengo Después veo ¿Eh? Después veo Como hacen los chicos Hoy en día los jóvenes Que no tienen compromiso Con el laburo Que cambian todo el tiempo Bueno, ¿por qué no? Te digo, la generación Z Claro, efectivamente Pensan, meterte en una casa tomada Meterte en una casa No, casa tengo No, bueno, no la vas a poder mantener Si no traes Ves que no saben Estos nunca van a tener una moneda El negocio es, por ejemplo Te vamos a explicar cómo es la cosa Habla el hombre bomba Y claro, no se ve un carajo Por ejemplo Pero eso es lo alquilar Es al alquilar Es al alquilar Es al alquilar, Marcelo La tengo hipotecada Alquilar tu casa Encima tenés que pagar el préstamo Marcelo, esto es así Va a saltar algo en julio o en agosto ¿A saltar? Una casa Un lugar Nosotros vamos ahora a ese predio Lo tomamos Y cuando salta El quilombo Nos decimos No, de acá no nos vamos Yo quiero 70 lucas Claro Dicen, no Le podemos dar 40 70 No ¿Y en cuánto arreglamos? 60 Lógico No Movilizamos Eso no me va porque Significaría que ya estamos planificando Una situación en julio Yo quiero ser libre ¿Me entendés? Claro, él no quiere ser nada Ni siquiera reclamar por los planes Te levantás a la zona ¿Dónde viste un piquetero cortando a las 7 de la mañana la ruta? O la calle No, pero no quiero ser piquetero Es buen negocio Para mí, el negocio es ser linchera Esa es la onda Vos te enganchás de la luz, del gas, cobrás los planes ¿Vos cuánto hijos tenés? Uno, pero tiene que ir Seis, pero tengo Bueno, porque yo soy intelectual Este es Cobra Buenaguita Intelectual Viajar por el mundo Un filósofo te gustaría Me trae la carta abierta O en sobrecerrado, en nuestra agrupación Te podemos sumar ahí Nosotros no hacemos nada Esto, por ejemplo, no es una mala posibilidad Artista plástico ¿Quieres venir a casa a pintar? ¿Te dice? No, pintar Pintas casas a domicilio Pero algún curro hay que tener, Marcelo Por ejemplo, viajar Sí Sin formato Uno parte y se va ¿Y con qué vas a pagar? Y vas viendo Vas haciendo dedo ¿En avión? Lavando copas en el camino Claro Compro un pasaje, para eso tengo Tengo para vivir un par de meses Voy, viajo Y lo que pinte ¿Abierto a la eventualidad? Abierto Laburo de una cosa Un tiempo Lo que pinte Claro, puedes ir a España de lavacopas, por ejemplo Y más así Fon, fon, fon Sí, así llegué yo Así llegué Puedes ir a cuidar chicos a María Si llegué a Roma Mirá Willy Mirá el caso de Willy Yo nunca tuve una experiencia Yo estoy así como estoy ahora Desde que tengo 15 años ¿Entendés? Compro 53 Tengo derecho a un replanteo de mi vida, Jorge Sí, sí Es poco tarde Te acordaste Un poco tarde Pero nunca es tarde No, no, nunca es tarde Entonces, esta cuestión Y esto lo vas a pensar mañana Mañana Y te puede eventualmente afectar lo del domingo ¿Entendés? Está bien Pensalo ¿Qué tal? Yo voy Mirta No te preocupes Te digo Bueno, vas a anunciar en lo de Mirta A lo que te vas a dedicar en el futuro O mañana mismo O mañana mismo O mañana mismo Puede que no cambie nada Y que finalmente las condiciones Que me rodean Me impidan Un cambio Pero por lo menos Tengo derecho a pensarlo ¿Por qué no? Sí, señor Tus hijos no van a estar muy de acuerdo En eso, Marcelo Bueno, ¿de quién viven? Exacto Conductores Conductores a banda Y televisión Hay Conductores no hay Claro, exacto Bueno, estoy seguro Así que bueno Que vengan a Elisa Santia Reemplazarlo Con consecuencia De que mañana El 21 de marzo O que vengo a hacer Un tercer programa Que haga AM acá y allá Y FM después Por ejemplo Por ejemplo A mí me parece que Esta cuestión de justa Justo, justo La fecha de invitación de Mirta El 23 de marzo Y yo cumplo el 21 Y es una macana ¿Me entendés? ¿Qué regalo? ¿Qué regalo te hará Mirta? Tiene un palazo en la cabeza Ay no Se tiene que esperar Con un regalo de cumpleaños Un palazo de gol Y ustedes le tienen que llevar algo A Mirta No se olviden Y lo vamos a discutir Mañana con Karina Hay que llevarle algo Sí, hay que llevarle algo Está opinado Está opinado Una lata de Durán Está opinado Hay quien dice que sí Otros dicen que no Aparecete con dos latas de Durán Ahí está el postre Dos latas de Durán Y vos llevá la crema Jorge, Durán o con crema Ah, claro No, para mí hay que llevarle Un arreglo floral Light, por favor, Marcelo Rocha, loco Vicky, yo te consigo un postre de Balcar Acordate que a Mirta le gustan La rosa rococó Rosa rococó A ella le gustan eso Bueno, flores podemos llevarle Algo de Racing Algo de Racing Ella de Racing No, no La renuncia a mí A mí a lo le voy a llevar Pero Marcelo, ya te dije Lo top Le llevó la renuncia a mí A Marcelo Lo top es mandar Lo top es mandar Las flores al día siguiente Ah, ¿sí? Eso es Exactamente Qué caballero Al día siguiente Viste que hay que llamar Eso también hay que llamar La tienen que llamar a Mirta La pasamos muy bien ¿Viste que se hace eso? ¿Se hace después? Sí, al día siguiente, claro Ajá Es fundamental No sé lo que va a decir La En fin La experta de mañana La señora Vilela 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 Sí, efectivamente Bueno, así que bueno Vamos a ver A ver si termina haciendo eso Y ustedes se quedan a joder Fíjate el caso de Rolo Yo tengo una profunda envidia O sea, Rolo Es un tipo Que no tiene ninguna atadura Con ninguna cosa Hace lo que le parezca Viene a laburar de casualidad Pero vengo Pero viene Viene Estoy siempre Es un logro Cuando salís de la radio Por ejemplo A las 5 de la tarde Por ahora a las 10 y media Vos podés elegir Ir para allá O ir para allá Para cualquier lado Ir a tu casa Pero sé que a las 6 de la mañana Tengo que estar acá Por supuesto, claro Pero en el resto del día Por lo menos Vos tenés la absoluta libertad Para decidir Y nadie me dice A dónde vas Ni de dónde venís Exactamente Y tenemos que ir a comer Con tal O con cual Exactamente Son formas de vida Ni hora Ni la hora No uso reloj O sea que yo no uso reloj No tenés teléfono No Por lo tanto nadie te llama ¿Te acordaste de lo que te pedí? No existe No, no existe Porque nadie me jode ¿Compraste eso que te dije? Nadie me espera Tenemos como la canción de A ver Dicen esta canción que dice Nadie me espera Sí, sí Yo soy igual También me da un poco de Me estimula el caso Digamos, ¿no? Es un caso estimulante De una persona Sin ninguna Pero es vida la mía, Marcelo Esa es la pregunta también Porque es la vida más diferente Que hay Que yo conozca A la mía Somos El agua y el aceite Exactamente Te cambio de vida ¿Te parece? Un tiempo Experimentemos Príncipe y mendigo ¿Vas por los chistes? Pavo Lo voy a contar Lo puedo contar yo Está bueno para una novela Príncipe y mendigo Claro Como no Efectivamente Así que bueno Habrá que ver, Jorge Mañana puede pasar cualquier Mañana puede pasar cualquier cosa Como el país Venga, mandarle un mensaje a Laura Sí Mandale, mandale Después le hacemos Anda a casa Comemos esta flor No, Laura tiene Esta noche tiene que hacer la torta Y mañana mandarte con la torta Es necesario que haya una torta Sí, sí Tiene que No, no hace falta Recompramos Ya está A los del Banco Galicia Que manden de nuevo la torta Que mandaron aquí Qué rica la chocotorna Para el cumpleaños Para el cumpleaños de Longobar Era una torta de Chocolate De Marugotana De Marugotana Era espectacular Sí Riquísimo Comí tanta que después me dio culpa Sí Yo le dije a María Se me enojó toda Empieza con Cho Termina con T Y te la vas a comer toda Mira la chocotorta Tenía un life ¿Ves que no me dejás terminar los chistes? Le pegué un cachetazo No lo merecía Tiene los dos marcados todavía Se enojó María Anoche recibí Un mail Del señor Lanata Ah Le mandé documentación Sí La verdad que Estaba muy impresionado El señor Leuco esta mañana Que me escribió un mensaje Por el nivel De investigación Ah, te metes con Lanata No, y ayer Leuco Trajo el testimonio De la madre Sí, sabe La madre de Leu Claramente no es válido No es válido Yo lo escuché El testimonio de la madre Y me pareció Completamente Cuestionable Porque obviamente La madre no puede Que va a decir Su hijo Desestimamos a la testigo ¿Qué sabe la madre Dónde nacido? Exacto ¿Qué sabrá Dónde estaba Esa pobre mujer Cuando lo tuvo a Leuco? Vos fijate Acá tengo lo de Jorge Jorge Lanata Y me envía un mail No, 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 no Este documento Salió del mail Del señor Lanata E ingresó a mi casilla Exactamente ayer Te voy a decir A las 21 y 35 de la noche No será apócrifo Marcelo No, no, no Acá está No habrá sido hackeada No habrá sido hackeada En la ciudad de Córdoba Yo creía que la nata Era un tipo ocupado Fechada en la ciudad de Córdoba Qué hijo de puta No, bueno Este es un chiste ayer A las 20 y 35 Este es un caso terrible Sí, no, no Yo estaba Mirá, llegué Después de la operación Respondiendo Tenía como 200 mails Dentro de los mails Que tenía estaba este Y yo respondiendo Con un dedo Los mails No sabés lo que es Escribir con un dedo Los mails No, pero es dramático El caso Porque a Leuco Y aún con un dedo Le mandé un correo A Leuco Ya le gritan Por la calle Tucu El documento En cuestión Que está adjuntado En el mail Está fechado En la ciudad de Córdoba República Argentina Y parece decir Y ahora voy a explicar Por qué Que efectivamente A Leuco nació Un día tal 9 de abril 9 de abril Del año 55 Es verdad En la provincia de Córdoba Ahora Vos sabés Cómo son estas cosas Acá para empezar La letra La parte Hay una parte Del documento Que obviamente Es el precio Y la parte Que ha llenado Algún funcionario Córdobés De puño y letra No se entiende Un pito Es como letra de médico Pero aparte Es un papiro Ya me daño 55 Tiene un sello Y una filma Amarillo No, poco claros Pero además Ya sabemos La nata ¿Y quién filma La partida de nacimiento? ¿Cuántas veces Fotocopió Hasta nombres De empresas De extranjeras? ¿No te acordás La que hizo La que hizo Con Lázaro Que armaron fotocopios? ¿Sabés que en Uruguay Se demostró eso? Ajá Así, efectivamente La justicia uruguaya Demostró la existencia De Tigan Yo el otro día Se lo dedicaba Al imbécil De Toñeti Que había dicho Que nosotros Hacíamos fotocopias Y teníamos Empezar por internet Digo Vayan y pregunten A la justicia uruguaya Porque están investigando A Tigan Justamente La Tigan Inc Tigan Inc A donde está Martín Baez Mira Sí, claro Bueno Total que el documento En cuestión Pero está firmado Por un médico Muy flojito O por un funcionario Muy flojito Por un funcionario A ver En el año 55 Gobierno de la Revolución Libertadora Pero mañana Mañana te consigo Una partida al revés Cinco minutos Se hace eso Marcelo Entonces yo creo Que esto No solamente No confirma Sino que arroja Más dudas Arroja muchas dudas Por supuesto Pero por supuesto Claro Con la complicidad De un gobernador Para mí hay que conseguir La historia clínica De la madre Ayer el gobernador De Córdoba Va certificando Certificando Que el EUCO Es cordobés Su cordobés Hablando Un lenguaje Incomprensible El íte yendo Es Morrar En plena ciudad De Buenos Aires Los porteños No tenemos que bancar Esto Gente que hace mierda Sin taxa Sí Íte yendo Íte 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 de acá Así que bueno El asunto está complicado Tengo un caso Me lo contó el EUCO En un registro civil Un señor que va El del registro civil Dice ¿Cómo se llama? Pedro Torres ¿Usted es tartamudo? No Yo no soy tartamudo El tartamudo Era mi papá Y el del registro civil Que me anotó Es un hijo Wally ¿Cómo pasó? Sigue bailando Que yo seguiré cantando Al de bien Entonces